Many se utiliza con sustantivos contables, generalmente en oraciones afirmativas. Se puede usar en preguntas y negaciones. Many también indica una gran cantidad, es decir, lo utilizamos para cantidades grandes. Y esto es muy importante, es común en el estilo formal y escrito. Much, por su parte, se utiliza con sustantivos incontables. Y recuerden, siempre para pedir el precio, frecuentemente en oraciones negativas y preguntas, indica grandes cantidades, pero ojo, no contables. Menos común en oraciones afirmativas y también se puede ver en estilo formal o escrito. Para solicitar el precio hay muchas fórmulas, pero estas dos son muy comunes. Miren, how much más el dos si es singular o el do si es plural, más des si es singular o dis si es plural, más cost. Por ejemplo, si tengo algo en mis manos y quiero saber cuánto vale y es singular, voy a decir, how much does this cost, cuánto cuesta esto. Otra forma es how much más el verbo to be en singular o el verbo to be en plural, más el artículo que quiero averiguar, el item. Por ejemplo, how much is a bottle of water? ¿Cuánto cuesta una botella de agua? ¿Cuánto vale una botella de agua? O how much are the apples? Recuerden que digo the porque aquí empieza en vocal. How much are the apples? ¿Cuánto valen las manzanas? Observen, aquí tenemos manzanas es plural, verbo to be plural. Botella de agua es en este caso singular, verbo to be singular. ¡Bien!